Rodolfo de Anda Gutiérrez falleció este viernes 31 de marzo a la edad de 57 años, como informó el actor Alexis Ayala. Recordado por su producción de la serie El Pantera, Rodolfo pertenecía a una familia reconocida en el cine mexicano, pues era nieto de Raúl de Anda, quien era actor, productor, director y guionista del cine mexicano, e hijo de Rodolfo de Anda, quien también fue productor, director, actor y argumentista. El actor Alexis Ayala ocupó su cuenta de Instagram para informar la triste noticia, en donde colocó varias fotografías en las que aparecen juntos con este mensaje. Querido hermano, amigo mío de vida, de aventuras, de sociedad, de todo, mi amigo y compañero de siempre, Rodolfo de Anda, escribió el actor. Recordemos que Ayala y Rodolfo produjeron juntos la serie El Pantera, programa de acción y aventuras. Te voy a recordar siempre, así en mi memoria, en mi alma y corazón. Eres, porque nunca dejarás de ser, un caballero, un guerrero, un hombre leal y amoroso, de quien siempre aprendí y a quien siempre admiro y respeto. Te amo, Taz, como nos decíamos, como solo tú y yo sabíamos por qué. Te amo, descansa en paz y que Dios te abrace y te bendiga siempre, agregó el actor. Hasta el momento se desconoce de qué falleció el productor. Sin embargo, se espera que en las próximas horas su familia dé a conocer más detalles. Hace 12 años se vio muy grave de salud, tras contraer una peligrosa bacteria, por lo que tuvo que someterse a nueve cirugías y un tratamiento de clonación de células. No se ha dicho si su muerte esté relacionada con esto. Descanse en paz. Rodolfo de Anda, Jr. Rodolfo de Anda, Jr.